¿Te acuerdas de esas bolquetas antiguas y obsoletas? ¡Sí! ¡Nos hay que ver! ¡Pues ya no van más! El servicio de recojo de basura mejora y se moderniza. Toda la ladera este de La Paz, Periférica y San Antonio se beneficia con un sistema más eficiente, puntual y de mayor calidad. Camiones compactadores, contenedores, cisternas, furgonetas y más de 150 obreros trabajan de lunes a domingo para mantener nuestras calles impecables. Más de 58 millones de bolivianos invertidos para brindar un servicio de primera. Estamos mejorando, estamos perfeccionando y estamos dando un mejor servicio de recojo de basura en toda la ciudad. Por una La Paz limpia, saludable y segura. ¡Fuerza Negrito! La Paz, Gobierno Autónomo Municipal.